bienvenido creativo pues ya avanzamos bastante con este proyecto y con esta serie de vídeos ya tenemos ahora sí una secuencia profesional para que la escuches me voy a reproducir un fragmento ya tenemos esta secuencia que ya ahora sí suena de manera profesional y de hecho la voy a guardar para reproducirla en el teclado más adelante para que puedas escuchar como esta secuencia suena bastante ya bastante bien entonces le digo al programa que me guarde una copia de este proyecto que está en formato cwp que es para el que walk bueno ahora lo voy a cambiar a formato midi formato midi 1 y a formato midi 1 ok porque uno pues porque guarda más datos ok y eso es lo que me interesa como si es un archivo bastante extenso recuerda que dura 8 minutos por eso se demora un poquito pero ya quedó que toca ahora bueno ahora lo que vamos a hacer es empezar a asignar y a los músicos es decir los instrumentos virtuales para que esto todavía suene mucho mucho mejor eso es lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo en este vídeo perdón en este vídeo vamos a asignar músicos en el siguiente vídeo vamos a volcar esto a audio digital ok ya vamos a dejar atrás el midi porque el midi ya lo editamos ya quedó completito nos vamos a audio ok bueno ya estamos a más de la mitad de este proyecto me gusta y como suena pero todavía lo podemos mejorar entonces la parte de la batería la vamos a agregar otro instrumento virtual nos vamos a donde dice insertar y aquí podemos decirle que queremos insertar un sintetizador tipo software ok tenemos varias opciones aquí bueno vamos a utilizar y la batería propia de él que igual pues es bien aquí tengo los instrumentos del que walk entonces buscamos vamos a ver dónde están aquí está el session drummer ok el session drummer ahorita lo vamos a utilizar únicamente para que reproduzca los sonidos de batería pero ese instrumento virtual también es muy muy este muy útil porque nos puede dar también no solo kits de batería sino también y estilos y también tiene sus propios patrones entonces es muy muy útil pero ahorita simplemente lo vamos a utilizar para que nos reproduzca la batería ya lo tengo insertado me dice qué programa quieres utilizar es decir que set de batería dado que esto es este algo mira un poquito más acústico por eso me viene aquí de acuerdo entonces vamos a buscar algo que sea un poco más clásico si de hecho vamos a utilizar yo creo que el primerito clip no este de aquí entonces mira ya empieza a cargar las muestras de sonido para que pueda sonar esto que una vez que cargue las muestras de sonido que voy a hacer bueno voy a enrutar los datos midi hacia este instrumento eso ya lo habíamos hecho desde el inicio pero vamos a recordarlo ok ya tengo abierto el instrumento me voy a la pista 10 ok y aquí está la pista 10 la salida que tiene ahorita seleccionada esto estaba en 117 mira tiene como salida el que igual tts one ya no quiero utilizar este quiero el session drummer y ya lo cambiamos va a cambiar el sonido mira no a no a a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo voy a hacer de otra manera. Voy a abrir esta parte de aquí, el explorador. Y desde aquí también, mira, puedo insertar instrumentos virtuales. Elegí esta opción donde estaba. Mira, lo voy a cambiar para que veas. Es como un tecladito. Le aprieto y puedo insertar los instrumentos virtuales. Los de KeyWalk son VCT2. Ya después veremos esta cuestión de los formatos. Ahorita simplemente eso. Aquí están los de KeyWalk. Y en este caso vamos a insertar el bajo. Me aparece la ventanita. Simplemente confirmo y me va a mostrar el instrumento virtual. Aquí está. Generalmente aquí el que dice brillante, bajo brillante, es el que suelo utilizar. Listo, ahí está. Lo vamos a asignar entonces aquí en el canal 11 que es donde está el bajo. Me voy otra vez al inspector donde está salida. Ya no quiero el KeyWalk, el TTS1. Si no, ahora nos vamos al bajo. Listo. Entonces, mira, ahora ya voy a escuchar la batería y el bajo. Ahora, aquí hay un detallito. No está sonando el bajo. Parece que no está sonando. Ahorita te voy a especificar por qué. Lo único que voy a hacer ahorita, como ya está cargado el programa, es... Esto de aquí lo voy a modificar a una octava. Transponer, le pongo 12 que es lo que corresponde a una octava. Y listo, ya está sonando. Ok. Ese es un pequeño detallito. En el caso de... Acuérdate que el bajo fue tomado justo de la secuencia del KeyWalk. Y entonces el KeyWalk lo lee a una octava bajo. En el caso de este instrumento virtual, ahí parecía como si ya no hubiera notas. Como si eso se saliera del rango del bajo. Bueno, pues muy fácil, lo arreglamos. Subiendo la octava. Lo pude haber hecho desde el instrumento virtual, desde aquí. También. Pero me gusta más hacerlo directamente desde esta opción. Entonces lo quito y mira, ya suenan juntos. En el acompañamiento tenemos un piano eléctrico. Bueno, también vamos a insertar entonces el piano eléctrico. Esto es para la segunda frase. Donde aparece el piano eléctrico, canal 16. De nueva cuenta, cambiamos del TTS-1 al electric piano. Me voy a ir a la segunda frase para que lo podamos escuchar. ¿Dónde está? Aquí está. Mira, ahorita se enciman los sonidos. Valga la redundancia de la voz principal y del piano. Pero eso lo vamos a cambiar en un momento. Voy a elegir otro programa distinto. Estoy eligiendo este. Este, un CP-70. Para que cambie el sonido. De todos modos, ahorita que vayamos. Bueno, mejor dicho, ya en los videos posteriores. Cuando hagamos la edición de audio. Esto lo vamos a arreglar. Ya elegí otro, otro pad. Mira. Pero si te das cuenta, este ya también. De nuevo cuenta, ya cobró mucho más vida. Se escucha mucho mejor. En esta parte estoy utilizando en la voz principal una guitarra de jazz, por así decirlo. Entonces, ahorita vamos a cargar un instrumento para reemplazar esta guitarra con una guitarra, podríamos decir, más realista. Ahora, en esta parte tenemos unas cuerdas. Vamos a insertar las cuerdas propias también de Keywalk. Aquí están. Los estoy tomando de esta parte, mira. Se está abriendo y nos va a mostrar la ventana del instrumento virtual. Ok. Aquí está. Ya tenemos aquí las cuerdas. Me dice que tenemos cargado el programa por defecto. Como se supone que son unas cuerdas pequeñitas, voy a elegir unas cuerdas de cámara. Ok. Mira, aquí tengo más opciones. Bueno, en este caso quiero algo un poco más pequeñito, cuerdas de cámara. Y se las voy a asignar ahora al canal 15, que es donde están las cuerdas. Listo. Esto entonces ahora empieza a escucharse de este modo. Listo. Ya nada más le falta entonces la parte principal. Para eso vamos a insertar otro instrumento virtual. Y en este caso va a ser un instrumento virtual que ya conocen muchos. Es el contact, ok. El contact 5. El contact 5 es un instrumento virtual que a la vez es también un sampler. Un sampler es un instrumento que puede leer muestras de audio. Muestras reales. Es decir, sonidos que se tomaron de instrumentos reales. Ok. Para eso nos sirve el contact. Entonces vamos a cargar el contact para tener una guitarra sampleada. Y vamos a utilizar esa guitarra para la voz principal. Ya tengo abierto el contact y de este lado tengo las distintas librerías. Ok. A mí me gusta así tenerlas acomodadas. Este por. Tengo. Lo puedes ver. Las cuerdas. Los pianos. Y llegamos a la parte de las guitarras. Vamos a utilizar precisamente esta guitarra. Ok. Lo único que hago es irme a ella. Selecciono y doble clic. Mira. Ya. Se está abriendo la guitarra. La va a cargar. Voy a pausar el video porque esto demora un poquito de tiempo. Ya terminó de cargar el instrumento virtual. Mira. Aquí está la guitarra. De nueva cuenta lo que voy a hacer es asignarla. Ahora me voy al primer canal que es donde está la melodía. Lo selecciono. Me aparece ya en esta parte el inspector. En la salida le digo que ahora es el contact. Aquí hay un detalle que es bien importante. En este caso con el contact no solo hay que seleccionar la salida. Sino que también tiene que estar en el primer canal. Porque contact también es polifónico. Entonces suenan varios canales. Entonces tiene que ser el mismo canal en el que está el instrumento virtual. Entonces aquí ya tengo canal 1. Generalmente esto ya lo voy a cambiar. Le dejo que nada. Ninguno. Me regreso al instrumento virtual. De ese lado teníamos el canal 1. Para que sonara la guitarra. Porque si lo ponemos en otro canal. Probablemente no se escucharía el instrumento virtual. Ok. Mira lo reproduzco ahora. Tengo. Pues puedes ver que aquí tengo distintas ya opciones. Tengo distintos. Distintas configuraciones. Ahora si vamos a escucharlo todo en conjunto. Sonó un poquito raro. Porque mira desde esta parte de aquí. Lo que hice fue bajar una octava. Desde esta parte de aquí donde hice tono. Bajé una octava el sonido. Estoy probando los distintos sonidos de guitarra. y mira de este modo ya cambió completamente la personalidad de este tema ahora sí ya parece que lo están ejecutando realmente músicos en este vídeo entonces lo único que hicimos fue asignar los instrumentos virtuales ok te fui mostrando las distintas maneras en las que lo podemos hacer cuáles son los puntos importantes a tomar en cuenta en el siguiente vídeo lo que vamos a hacer ahora es pasar todo esto ahora sí a audio digital ok vamos a volcar todo esto audio para ya prácticamente empezar a hacer la mezcla ahora sí y después hacer la masterización para tener ahora sí una pista final profesional ya estamos a poquito de terminar con esto pero antes de despedirme quiero invitarte pues para que explores el canal porque seguramente te vas a encontrar algo que te va a resultar interesante interesante y Gracias.